Mami, esta es la última vez que digo tu nombre y que te vuelvo a ver Claro que me cuesta y que me va a doler, pero me han roto antes y también sane Mami, esta es la última vez que digo tu nombre y que te vuelvo a ver Claro que me cuesta y que me va a doler, pero me han roto antes y también sane Sé que es lo que quieres y no soy lo que buscas Conmigo te diviertes pero solo me engatusas No importa como luzca, pa' ti no es suficiente Y yo tengo la culpa por darte todo siempre Las llamadas, las caricias y los besos que te di Todo lo que siento por ti, nadie más lo va a sentir Me tocó verte llorar y yo te hice sonreír Y no vuelvas cuando veas que ninguno es igual a mí Si tú pensabas que algo me faltaba pa' ser el amor de tu vida No pasa nada, yo también soñaba que eres la mujer de la mía Que porquería, lo que creía, que tú valías Aposté todo a tu nombre y me quedé sin regalías Sigue tu camino, te deseo mucha suerte Tú no me mataste, me hiciste más fuerte Voy a olvidarlo todo, fue un gusto conocerte Solo eres tiempo perdido, nada que no recupere Mami, esta es la última vez que digo tu nombre y que te vuelvo a ver Claro que me cuesta y que me va a doler Pero me han roto antes y también sane Mami, esta es la última vez que digo tu nombre y que te vuelvo a ver Claro que me cuesta y que me va a doler Pero me han roto antes y también sane No esperaba de cualquiera pero nunca de ti Lo ocultaste de todo y te burlabas de mí Decías que me amabas, se te da bien mentir Y yo tanto e incluso creí que te hacía feliz Ya sabrás lo que se siente si te mienten Te va a doler tanto que es la muerte Será una opción más que da la suerte Y sabrás entonces que te arrepientes Y ya tarde va a ser, ya no podrás volver Yo me abrido de aquí, ya no voy a volver Quizá vas a estar mal, quizá vas a estar bien Ya no me va a importar, ni me acuerdo de usted Salí a pelear por ti, para mí das un trofeo Tú siempre con tus mentiras, yo siempre con que te creo Me hiciste tanto daño, a nadie lo deseo Tomaste el nido de amor y lo volviste un coliseo Sigue tu camino, te deseo mucha suerte Obvio no me mataste, me hiciste más fuerte Voy a olvidarlo todo, fue un gusto conocerte Solo eres tiempo perdido, nada que no recupere Mami, esta es la última vez Que digo tu nombre y que te vuelvo a ver Claro que me cuesta y que me va a doler Pero me han roto antes y también sane Mami, esta es la última vez Que digo tu nombre y que te vuelvo a ver Claro que me cuesta y que me va a doler Pero me han roto antes y también sane ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Que les guste tu como un solo Que tú también te vuelvo a ver Mami, esta es la última vez